Y es falso. Entonces, pero es tan importante y es tan delicado el tema de la abogacía, ¿cómo un SMS, cómo puedo estar yo en comisaría con una víctima de violencia de género, con el SMS sonando, la Mosa de Escuadra, la policía, leyendo los SMS que van cayendo del agresor, víctima, abogada, Mosa de Escuadra, y la realidad es que nadie puede garantizar que en el otro lado, quien esté tecleando las teclas sea el marido, es muy importante y es muy delicada, o sea, el mundo jurídico, aunque venga desde los visigodos, o sea, es una institución que tiene que modernizarse y tiene que cambiar, y tenemos que dar este salto mortal, informáticos y abogados tenemos que entendernos, porque es muy delicada, toda la prueba, yo en menores, delincuentes, y en acoso a menores por las redes, me estoy encontrando en diálogos Skype, presentados por la Guardia Civil, que me llegó uno además del Gran Canaria, un guardia civil, un CD, un diálogo Skype extraído de un ordenador, y que ponía en un título como si yo hubiese cambiado la letra del Word, diálogos entre tal y cual, y me abre el juez delante de mí, y me abre ese CD de la Guardia Civil, con un formato Word, que, señoría, bájese los pantalones, porque esta prueba no es válida, porque eso lo puedo haber hecho yo en mi casa, aunque sea de la Guardia Civil el CD. Es muy delicado, eh, o sea, parece una tontería, mi cliente era el acosador, salió absuelto, que aquí entro yo un poco en la esquizofrenia de conciencia y mi labor, ¿vale?, como instrumento de la justicia, yo hago mi papel, pero es muy delicado el tratamiento que se hace, del uso en las redes, de lo que queda de ti en la red, lo que uno pone tu nombre en Google, que sale, ¿sí?, es muy delicado, yo pongo mi nombre, bueno, sale la intermedaza. Yo tengo un amigo en su escuadra que me dice, lo que no quieres que se sepa, no lo publiques, no lo publiques. Entonces, sí que es cierto que la abogacía y el mundo jurídico es una institución muy retro, porque es muy retro, menos mal que ya no somos como los ingleses que vamos con la peluca, pero estamos condenados a entendernos por la gran inseguridad que se está generando, porque es que nos movemos, diría, 80% en las redes, en todo lo que hacemos en el día a día, tarjetas de crédito, no sé si tenéis ahora la tarjeta, el contactless, que ni siquiera tienes que hablar de cajero, la pasas con un detector, la sacas de una, haces así, la guardas, y ya puedes empezar a operar. Entonces, cada vez es más complicado. Sí o sí. Yo quería igual también cuestionar con el tema de directivos y movilización de cada mujer en las redes sociales, el ser la mujer tan activa que les ha hecho, no sé, que tenga ahora un cargo directivo, tengan mayores cargos directivos, porque igual parece como que la mujer está más en tema de, tema administrativo, temas, no lo sé, temas de programación y diseño van más los hombres, y ya que están activas en redes sociales, también hay más mujeres activas en cargos directivos, vamos, en empresas de tema de la cura. Yo creo que es bueno que haya cuotas en este momento, porque la sociedad no está madura en un momento dado para que pueda dar una tendencia a que la mujer vaya a su puesto de trabajo en el ámbito de la dirección. Y fundamentalmente, yo creo que las mujeres no son líderes de determinadas organizaciones, porque muchas de ellas han decidido no serlo. Es decir, que realmente no es porque no haya posibilidades, no haya potencialidades. Y las herramientas de Internet, lo que sí les han permitido es que si pueden conciliar la vida, o lo que decía Isabel, ¿no?, de determinadas horas, dedicarles a otros temas, pues que cuando ponen una reunión a partir de las ocho de la tarde, dicen, oye, no te preocupes, yo me conecto a través de la pantalla, porque tengo que atender a mi hijo, tengo un problema familiar, a mis mayores, o lo que fuera. Eso ha permitido que si se tienen que tomar determinadas decisiones, el hecho de ser mujer o tener que marcharte, has podido estar participando en un momento dado. A costa, evidentemente, de tu tiempo y de un planteamiento en el que puedes hacerlo. Pero creo que también es un tema actitudinal. La mujer tiene que decidir que sí quiere estar en esos foros, y que quiere estar en el ámbito del liderazgo. Sobre creación de empresas de Internet, yo en todo lo que me muevo de las TIC o de cloud computing y otras áreas, yo me sigo encontrando mucho más hombres. Igual por formación, ingenieros de telecomunicaciones, hay una tendencia en determinados estudios, formación, y en cambio la mujer tiende más al tema marketing, ámbitos sociales, el tema moda, etc. Sí que hay, por ejemplo en e-commerce, hay más mujeres en esas áreas. El contacto de cómo facilitar, y me encuentro más ahí mujeres que hombres. Pero el ámbito del liderazgo es intrínseco y es un tema de habilidades de cada uno. Pero yo siempre digo una cosa, viva la diferencia. Yo siempre quiero ser mujer, por lo menos es lo que he conocido. Nos preguntan también que si creemos que la tecnología está aportando valor a la necesaria igualdad entre mujeres y hombres. Pues, no sé, yo un poquito, pues, además también lo comentaba a Inoa, un poco los porcentajes de mujeres, ¿no? Que si tal, hay un 86% de mujeres conectadas con más de dos partidas registradas en redes sociales. Facebook es la principal red social elegida por el 81% de las importadas que hay dentro de las que se conecta la internet. De las que se conecta. Yo conozco muchas amigas también de la escuela de mi hijo que no utilizan un correo electrónico, no saben qué es una, o no quieren saber nada de redes sociales. Y luego, pues, que son más activas, ¿no? En social media. Que igual dedican dos horas al día y tal, a las redes sociales. Y entonces, pues, bueno, y que también se utilizan las redes sociales para hablar con los amigos, aunque luego, bueno, no quedas con ellos, pero que igual en las redes sociales les das más, ¿no? Entonces, ¿hay igualdad en...? No sé. ¿La tecnología está aportando valor a la necesaria igualdad entre mujeres y hombres? No sé. Yo creo que seguimos un reflexo de la sociedad que tenemos actualmente. Hay muchos caballos de batalla por la sociedad y la sociedad. Lo que sí que creo que internet lo que hace es equilibrar habilidades, es decir, herramientas. Que luego tú quieras utilizarlas o no, o que quieras ir a competir, esto va a depender a los sujetos, ¿no? Pero creo que puede llegar en un momento dado a equilibrar, aunque dentro de tus prioridades, mujer, las unas, lo que...